Y en Venezuela han asesinado a un dirigente estudiantil conocido por participar en protestas contra la inseguridad y la represión policial. Así que Luis Alfonso Fernández nos va a traer un reportaje para contarnos todo lo que pasó. Conan Quintana, de 28 años, recibió dos disparos, uno de ellos en el pecho, que acabó con su vida. Al parecer llegaba a su casa en la parroquia Candelaria en Caracas y fue interceptado por unos delincuentes. Y bueno, sumamente consternada, de verdad, pido justicia, que se aclaren totalmente los hechos, que se haga, esto no sea un caso más impune. Y de verdad que buscan a las personas que le quitaron la vida a mi hermano en cuestiones de minutos, de verdad que sí. Por ahora se desconoce si se trata de un crimen político o un asalto a mano armada. El joven era consejero universitario y secretario de eventos de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y esto demuestra el caos, la anarquía y la violencia que está arreglando Venezuela, producto de las políticas de Nicolás Maduro, quien le ha dado poder a los grupos armados, a los organismos de seguridad del Estado para atentar en contra de la oposición y de líderes estudiantiles que son las generaciones de relevo. Conan Quintana también fue férreo opositor al gobierno de Maduro e irónicamente participaba activamente en manifestaciones contra la inseguridad. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández. Gracias.